Bueno, pues ante todo, primero agradeceros por la participación, por aceptar no dar esta sesión. Y como una pequeña introducción, pues lo que vamos a hablar es el cáncer de páncreas, novedades en el tratamiento. ¿Y por qué hemos decidido dar este tema? Sabemos que es un tema un poco dioso, un poco árido, muy oncológico, digámoslo así. Pero nosotros creemos que todos cirujanos, digestivos que somos, debemos ser cirujanos oncológicos también. Entonces queremos conocer un poco la oncología, que básicamente ahora es fundamental, sobre todo en el cáncer de páncreas, como vamos a ver, que es una revolución. Entonces, pues por ello decidimos hablar un poco de este tema. Vamos a tratar la epidemiología, hablar un poco de la oncología quirúrgica, los criterios tanto anatómicos como biológicos de resecabilidad, ver cómo ha evolucionado la supervivencia del cáncer de páncreas durante las últimas décadas, cuál es el tratamiento actualmente y lo novedoso en cuanto a neadjuvancia, tanto para resecables como para borderline resecables. Vemos que el cáncer de páncreas es en los Estados Unidos la cuarta causa de muerte por cáncer. En Europa representa la quinta causa de muerte por cáncer y se estima que dentro de unos 10 años pues llegará a ser la segunda causa de muerte por cáncer. Y esto es un dato pues muy importante. La mayoría de las tumoraciones pancréticas se van a localizar en la cabeza del páncreas, hasta las dos terceras partes de ellas, y van a tener una presentación tardía. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque al tener una presentación tardía, pues vamos a ver que solamente entre un 15 y un 20% de los pacientes al momento del diagnóstico van a ser candidatos para la cirugía. Y este, pues como sabemos o como clásicamente lo sabemos, es el único procedimiento potencialmente curativo. Con unas supervivencias que durante el tiempo se han mantenido más o menos estable, con una leve mejoría entre 18 y 20 meses y con una tasa de supervivencia global a los 5 años tras una DPCR0 del 10% en pacientes con ganglios positivos y entre un 25 y un 30% en pacientes en los que los ganglios son negativos. Es fundamental este concepto, enfermedad sistémica. Hay que considerar y hay que saber que el cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica. Es decir, que al momento del diagnóstico, y como dice esta revisión, hasta 6 meses después de la cirugía, si están presentes, están presentes micrometástasis que radiológicamente han sido ocultas, que radiológicamente no las hemos podido percatar de ellas. Y por ende que tras una resección R0 se ha visto que hasta un 80% de los pacientes van a presentar una recurrencia local y hasta entre un 25 incluso algunas revisiones hablan de un 50% metástasis a distancia. Hay que tener claro también los criterios anatómicos. Criterios anatómicos, pero como vamos a ver, esto es muy variable. Muy variable ver si la afectación venosa de los principales vasos, de los mesentéricos, el tronco celíaco, la arteria hepática común, venoso, arterial, esto es muy variable y depende de los que nos guiemos. Y biológicos, pues esto es algo que está un poco más de moda también, por definir según esta revisión a los borderline, por ejemplo, nos habla de marcador tumoral CA19.9 por encima de 500 y también de la afectación ganglionar regional, que si tenemos estos dos nos están indicando que posiblemente sea un borderline. En estas gráficas podemos ver cómo ha ido evolucionando las principales neoplasias gastrointestinales. Como vemos, la mayoría de ellos, excepto el cáncer de páncreas, pues tienen una curva ascendente en cuanto a la supervivencia. Pues esto quizás sea tanto por la mejora en la técnica quirúrgica, por la mejora en los cuidados posoperatorios y en la mejoría del estado preoperatorio del paciente y del tratamiento oncológico, tanto neoayuvante como ayuvante. Pero como vemos en la curva inferior, en la gráfica inferior, pues el cáncer de páncreas desde hace 40 años, la supervivencia es, hay una mejoría, pero esta es escasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Seguimos haciendo lo mismo? Si seguimos haciendo lo mismo, probablemente tampoco mejore. Entonces, aquí es donde entra la polémica, un tema un poco discrepante, que es por lo que hemos querido tratar de esto, es en cuanto a la neoayuvancia, la neoayuvancia en el cáncer de páncreas. Y mencionar estas dos revisiones. Es tiempo de cambiar, a lo mejor es hora de entrar en la neoayuvancia, como en su momento lo fue el cáncer de recto. Y ahora, como sabemos, el cáncer de recto, el tratamiento neoayuvante, es muy claro. Como sabemos, en el tratamiento quirúrgico, a pesar de una buena técnica quirúrgica, hasta en un 50% las resecciones van a ser incompletas, van a ser unas resecciones R1. Y hasta en un 25% se ha visto que va a presentarse recurrencias precoces, es decir, dentro de los primeros seis meses. Y en cuanto a la terapia adyuvante, esto está muy claro, esto está muy establecido, que hay que dar terapia adyuvante a los pacientes posoperados de cáncer de páncreas, pero hay que saber que solo hasta máximo un 50% de ellas van a llegar a recibir adyuvancia. ¿Por qué? Pues porque el cáncer de páncreas, la cirugía que se realiza a los pacientes con cáncer de páncreas, es una cirugía muy agresiva, que como sabemos tiene tasas de morbid mortalidad muy altas. Y además, no solo eso, es que los pacientes no llegan en una condición, en un estado adecuado muchas veces para recibir adyuvancia. Menciono aquí dos estudios, el SPA4 y el PRODI24, que nos indican que la neoyuvancia, pacientes que recibieron adyuvancia, perdón, que recibieron adyuvancia, pues la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad, pues mejor. Esto yo creo que es claro. Pero, ¿qué pasa con la neoyuvancia? Pues la neoyuvancia, esto aún no es muy claro, pero ¿por qué nosotros creemos que hay que dar neoyuvancia a estos pacientes? ¿O qué es lo que nos dice la literatura? Pues a diferencia de la neoyuvancia, por ejemplo, neoyuvancia le vamos a dar a un mayor número de pacientes, porque no va a verse afectada por la morbilidad posoperatoria ya mencionada previamente. Además, son pacientes que no es un territorio virgen, no está alterado la vascularización, entonces el tratamiento oncológico va a alcanzar concentraciones mucho más altas en este entorno tumoral y por ende el efecto inhibitorio debería ser mayor sobre las células tumorales. Además, que como estamos considerando, hemos dicho, pues es una enfermedad sistémica. Si es una enfermedad sistémica, pues hay que eliminar las células tumorales circundantes, las micrometástases a distancia y todo esto nos debería llevar a una menor riesgo de recurrencia precoz. Además, que si disminuimos el tamaño de las tumoraciones, disminuimos la invasión vascular, pues obviamente tendríamos que tener una tasa de resección R0 mayor, deberíamos tener una menor recurrencia local y a distancia y por ende debería mejorar la supervivencia. Además, porque si pronosticamos, si estratificamos pacientes con temores altamente agresivos, pues vamos a ver que a ciertos pacientes no se van a beneficiar de la cirugía y así vamos a evitar una morbimortalidad asociada a esta. Además, existe alguna revisión en la que nos habla que la tasa de fugas pancréticas y de ciertas complicaciones asociadas a la cirugía va a ser menor, pero también tiene desventajas. Pues la cirugía que realicemos a pacientes que han recibido una ayuvancia, pues va a ser lógicamente más compleja por la toxicidad de la quimio radio en el ayuvante y que el número de resecciones, el número de cirugías que realicemos, pues va a ser menor. Va a ser menor por lo mismo, porque en muchos pacientes va a progresar la enfermedad y los pacientes que van a someter la cirugía van a ser menores. Entonces, yo creo que lo tenemos un poco más claro en los pacientes borderline o un poco más aceptado, digamoslo. Y vamos a revisar. Me muestro unas cuantas revisiones en cuanto a borderline, que esto es más claro, como os dije. Este metaanálisis, por ejemplo, nos habla, ellos utilizaron como terapia neayuvante en cáncer borderline alfalfilinox, y lo que obtienen es, la tasa de resecciones R0 fue mayor, la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad también fue mayor. Y uno más reciente, el Preopank, en el que compara dos grupos, a uno les da neayuvante y los otros van directamente a cirugía. El fármaco utilizado fue la gencitabina. ¿Y en qué concluyen? Pues al analizar el grupo de borderline, la supervivencia global sí que fue mayor con diferencias estadísticamente significativas comparado con los pacientes que fueron directamente a cirugía. Estos son unos resultados preliminares de un estudio que acaba de culminar y que esperamos la pronta publicación de sus resultados, en el que tiene cuatro grupos de comparación. Unos que van directamente a cirugía, otros a los cuales reciben como terapia neayuvante gencitabina y capesitabina, otros alfalfilinox y otros quimioradioterapia. ¿Cuáles son sus conclusiones preliminares? Ellos no han encontrado diferencias en el número de resecciones ni en la tasa de resecciones R0, más sí han encontrado diferencias en la tasa de supervivencia el primer año. 77% de los que reciben no ayudancia versus un 40% de los que van directamente a cirugía. Y así como estos, pues existen estudios en fase 2, en fase 3, actualmente en curso, que esperamos sus resultados en los próximos 2, 3 años y que lo que se espera es que los resultados sean más o menos parecidos a los ya hallados. Pero en estos nuevos estudios, pues se está utilizando fármacos oncológicamente más activos, como es el caso del falfilinox de la gencitabina Braxan. Entonces, ¿y qué pasa con los resecables? ¿Qué es lo que está más discutido? Pues voy a presentar algunos metanálisis y a ver si finalmente podemos sacar algunas conclusiones si en los resecables pasa lo mismo que en el borderline resecable. En este metanálisis del 2019, lo que nos habla es, o lo que concluye principalmente es, hayan que la supervivencia global y la tasa de resección SR0 va a ser mayor en los pacientes que recibieron una adyuvancia frente a los que fueron directamente a cirugía. Además, la tasa de complicaciones en los pacientes que recibieron una adyuvancia también fueron menores. Y la supervivencia, pues igual, 30 meses versus 23 meses con unas diferencias estadísticamente significativas. Este es otro metanálisis igual del 2019 en donde las conclusiones son más o menos parecidas. En cuanto a tasa de resecciones, R0 son mayores en los pacientes que reciben una adyuvancia. La tasa de ganglios linfáticos positivos es menor. Más no se encuentra diferencia en cuanto a la supervivencia global. Este es otro metanálisis de este año en el que no solamente compara los resecables, sino que ellos también incluyen los borderline. En cuanto a supervivencia global, al analizar ambos grupos, sí que se encuentra que la supervivencia global es mayor en pacientes que reciben una adyuvancia, más al diferenciar solamente en pacientes resecables, las diferencias no son estadísticamente significativas. Más al analizar la tasa de supervivencia al año, a los tres años y a los cinco años, sí que se vio que los pacientes que reciben una adyuvancia tienen una mayor tasa de supervivencia. Este es otro metanálisis de este año en donde dentro de las conclusiones en este grupo compara dentro de la terapia no adyuvante gencitabina, 5-fluoracilo y la tasa de supervivencia global fue mayor en los pacientes que recibieron una adyuvancia, pero esta no fue estadísticamente significativa con una AP de 0,1. Más sí se encontró diferencias en cuanto a la tasa de resección SR0 y los ganglios linfáticos afectados. Y el preopam, que es el que ya lo mencioné, pero que también incluía a los resecables cuando diferencia, como hemos dicho, en los borderlines sí que se encontró diferencias en la supervivencia global, pero como vemos aquí, en los resecables no. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Y estos son estudios más recientes con drogas o tratamiento quimioterápico oncológicamente más activo, el SUOG, en el que analizan dos grupos, el Folfilinox, frente a gencitabina, Abraxane. También lo que tenemos son resultados preliminares. La supervivencia global a los dos años, pues son 22, 24 meses. La supervivencia libre de enfermedad, entre 10, 14 meses. Nos habla que tienen unas adecuadas seguridad y tasa de resecabilidad, pero que la evidencia es poca, que no nos habla que realmente esto pueda mejorar la supervivencia global comparado con un tratamiento clásico. O estudios en curso, pues igual, tenemos estudios en curso que con drogas como la gencitabina Abraxane, este es un estudio en fase 2, el Proteus 48, que también intenta comparar con el Folfilinox. Y entonces, pues por ir concluyendo un poco, según estos trabajos, parece que sí, parece que sí en el borderline lo tenemos más claro y más aceptado. Pero en el resecable, pues según los metanálisis y las revisiones y los estudios que hemos visto, que hemos presentado y los que están en curso, parece que sí, en los resecables también nos va a ayudar, va a mejorar la supervivencia global, las resecciones R0, los ganglios linfáticos afectados, por lo que nosotros creemos que es el presente y será el futuro para la cirugía del páncreas. Y no solo esto, viendo esta revisión, encontré esta revisión en la que el gráfico un poco nos resume qué es lo que va a pasar, porque no solamente quedará en la terapia en el ayuvante, sino que hay que saber qué paciente responderá mejor, cuánto tiempo hay que dar la terapia en el ayuvante, en cuánto tiempo hay que hacer la cirugía, a quién hay que hacerlo, cómo sé si este paciente ha respondido o no. Pues entonces, hay ahí la discusión. Yo creo que este es un tema muy, muy importante y que las conclusiones finales que podemos dar es que hay que tener muy claro que el cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica, que la cirugía es el único procedimiento potencialmente curativo, pero que no es suficiente. Por ende, la neoayuvancia en los borderline, como hemos dicho, está aceptada y creemos que es el estándar de tratamiento actualmente y en los resecables, pues si no es el presente, pues será el futuro. Porque como hemos visto, mejora la supervivencia global, libre de enfermedad, las resecciones R0s y eso es todo. Y por último, quería presentar un trabajo, un estudio multicéntrico que estamos realizando en nuestro hospital que está relacionado con esto, con la cirugía del cáncer de páncreas que como os he mencionado, una cirugía con una tasa de complicaciones altas. Entonces, lo que intentamos hacer es detectar unos biomarcadores, unos marcadores que nos intenten detectar de forma precoz qué pacientes van a complicarse o no. y estáis todos invitados a participar. Gracias. Bueno, yo como... Felicito a San Carlos, es una revisión extensísima. Esto es un tema apasionante, pero tienes que tener mucha moral si te dedicas a este tipo de tumor. Aquí veis una revisión muy reciente de los pacientes americanos. Veis que el cáncer de mama supone más de 200.000 personas y las muertes por cáncer de mama son 40.000 al año en Estados Unidos. Fijaros en el cáncer de páncreas. Lo clásico es decir que hay tantos enfermos como muertos ahí anuales. Es decir, 40.000 mujeres mueren en Estados Unidos por cáncer de mama al año, 45.000 por cáncer de páncreas habiendo muchos menos pacientes. Esto dice de la mortalidad que tiene esta lesión. Pero bueno, decimos, bueno, pues a lo mejor los enfermos viven muchos años. Tampoco. Hasta ahora, tampoco hemos tenido mucha suerte. Hay un 9% de supervivencia si cogemos todo el cáncer de páncreas en global a los 5 años. Esto lo podéis encontrar en internet. Es muy útil. A mí me ha gustado muchísimo y está abierto. Es el Instituto Nacional de Cáncer de Páncreas. Es el Instituto Nacional de Cáncer de Páncreas. Si vemos un poco la evolución durante los últimos años, ya sabéis que está creciendo la incidencia, la prevalencia del cáncer de páncreas. Bueno, tampoco está muy claro la causa. Dicen algunos motivos que podían ser los baby boomers, diferentes causas. Pero la situación es esta, que está cada vez, es una lesión más prevalente. Tanto es así que alguna organización internacional ha llegado a pronosticar que el año 30 será el segundo tumor que causará más muertes en Estados Unidos. En España también tenemos una altísima tasa de neo de páncreas y de cáncer de páncreas. Bueno, ante esto, uno se plantea decir, bueno, casi que recojo los bártulos y me vuelvo a casa o vamos a animarnos y vamos a intentar que los enfermos sigan y vivan más. La charla que haremos, bueno, habrá alguna cosa teórica y os explicaré un poco nuestra experiencia en esta lesión y finalmente un boceto de qué pasa sobre todo en los borderline resecable que es la última, bueno, la novedad más actual del tema. ¿De acuerdo? Evidentemente, en esta lesión y estos enfermos, si no somos un grupo, aquí no vamos a ningún sitio, ni el cirujano es el mejor del mundo, ni el radiólogo, ni el oncólogo, ni el nutricionista. Si aquí no hay un grupo de endoscopistas, radiólogos, nutricionistas, oncólogo, radioterapeuta, cirujano, esto no va a funcionar y esto es un poco la muestra y el homenaje a nuestro grupo. Evidentemente, la mayoría de pacientes tienen lesiones en la cabeza. El ratón, no sé si se ve, ¿veis el ratón? Sí, 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 se ve. La lesión clara de cáncer de páncreas, de lesión neoplasia de páncreas es una lesión hipodensa en la cabeza, pero a veces hay síndromes indirectos que nos pueden indicar como la dilatación del ducto. El paciente en nuestro esquema de diagnóstico y de tratamiento que yo creo que es importante, en un paciente con ictericia indolora, con la ecografía que muestra de hidratación de la viabilidad intra y extrahepática le realizamos un TAC, un escáner. Si ese escáner ya evidencia una lesión clara como una neoplasia de páncreas, nosotros lo llevamos a cirugía. Esto sería el esquema mental, sencillo, simple. Es decir, no vamos a ir a buscar una endoscopia que nos confirme que tiene una adenocarcinoma ductal de páncreas. Esto es algo que no es que lo hagamos nosotros, sino que lo hace por consenso la mayoría de grupos con gran volumen a nivel internacional. Es decir, el consenso es intervenir el enfermo con una lesión clara y una clínica clara de neoplasia. Ahora bien, es evidente que el radiólogo tiene que ponerse las pilas, no puede ser cualquier escáner. El escáner tiene que, he puesto aquí estas cosas de color amarillo para resaltar que es fundamental, es imprescindible tener un súper buen TAC y unos grandes radiólogos que nos hagan una imagen en cuatro fases que nos sean capaces de discernir si tiene una anomalía arterial o no. Después comentamos el tema, pero es muy importante el TAC abdominal. Evidentemente, hace muchos años no funcionábamos de la misma manera y Ishikawa es un grupo oriental muy antiguo, nos decía que podíamos operar el cáncer de páncreas siempre y cuando no tenía afectación grave de la vena mesentérica superior o de la porta. Este esquema funcionó durante muchos años, más o menos se fue poniendo a unos quimioterápicos tipo fluorocino, después apareció la gencitabina que ha sido el estándar hasta el momento y más tarde el folfirinox. Pero siguen habiendo esos problemas que Jean Carlos muy bien nos ha comentado. Quizá hay demasiado índice de margen R1-afecto, a lo mejor hay enfermos que pueden tener micrometástasis en el momento de la cirugía, hay enfermos que al final no van a recibir adjuvancia. Estos problemas existen, evidentemente, vamos a intentar mejorarlo. Por eso hay algún grupo, sobre todo el grupo de Lendy Anderson, intentó impulsar una nueva clasificación. Además de los enfermos resecables con o sin afectación venosa y los enfermos con enfermedad localmente avanzada incorporó un grupo que se llamaba Borderline resecable. ¿Qué es eso? Son enfermos intermedios, enfermos que hasta el momento no consideramos nunca para resección y que ellos propusieron darles tratamiento durante unos meses, cuatro, cinco, seis meses y después poderlos rescatar. Eso, con el paso de los años, en diez años se ha estandarizado y ahora ya es el consenso internacional. ¿Qué es lo que proponía el grupo de Lendy Anderson? Bueno, que habría un Borderline tipo A, que es lo que os he comentado, aquello es que el tumor radiológicamente está algo avanzado, sería un tipo B, un Borderline tipo B es el biológico, aquel enfermo que tiene un CA19-9 de más de 500 que ha comentado Jean Carlos y un tipo C que es aquel enfermo frágil, frail, el enfermo que es un enfermo bañoso que quizá tiene una neoplasia de páncreas pequeña, resecable, pero el enfermo no está en condiciones de operarse. Este enfermo ellos también lo consideran como Borderline tipo C. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente salieron más grupos con diferentes clasificaciones, sobre todo en el tema anatómico, pero el estándar es lo que hemos comentado hasta ahora. En el lado izquierdo veréis el resecable, ese tumor pequeño que no contacta con los vasos y en el lado derecho veis el enfermo que engloba totalmente la arteria la vena mesentérica que será irresecable. En el centro pues tenemos estos enfermos que tienen una lesión intermedia que contacta ahí vemos con la arteria mesentérica superior que hace 15 años los hubiésemos considerado irresecables pero que ahora gracias a este esquema los vamos a poder considerar para resección. Estos son más detalles anatómicos que no vienen al caso. son contactos vasculares los que hacen que el enfermo los consideremos borderline. Aquí arriba hemos puesto los borderline tipo B aquellos enfermos que tienen un tumor que nos hace sospechar que está avanzado. ¿Por qué? Porque el CA19-9 está aumentado o porque a lo mejor el radiólogo nos dice que tiene una lesión adenopática fuera del territorio estándar o que tiene una lesión hepática que no hemos conseguido pinchar que yo sospecho que biológicamente este enfermo tiene más enfermedad. El MD Anderson ellos consideraron que estos enfermos podríamos llamarles borderline tipo B y los tipo C aquí ponemos dos enfermos que son añosos que también pueden considerarse en este esquema. CATS es el que organizó esto y consideró pues la neadjuvancia haciendo dos tags abdominales al principio y intermedio y así han ido progresando. La evidencia ha venido después cuando hemos visto bastantes grupos como dice Jean Carlos que han conseguido supervivencias largas con este tema. Bueno diferentes grupos sobre todo dos han hecho ya dos randomizados con mejor resultados siguiendo esta línea de borderline y algún detalle nos puede llamar por ejemplo pues que evidentemente al analizar las piezas aquellos enfermos que tienen una pieza de anatomía patológica que vemos que ha respondido el enfermo vive más. Esto es algo que puede ser una perogrullada pero nos dice que de alguna manera eso sirve de algo. De la misma manera aquel CA199 elevadísimo se correlaciona con una peor supervivencia del enfermo. Bueno son datos que parece que indican que no vamos en un mal camino. ¿Cómo nos organizamos en nuestro centro? Vamos a hacer todos los enfermos con cáncer de páncreas vamos a analizarlos vamos a hacerle ese TAC abdominal muy bien hecho y el radiólogo nos orienta por ejemplo aquellas anomalías arteriales como este enfermo que tenía 5 arterias una anomalía arterial enfermos que por ejemplo para hacer la resección la DPC tenemos que descartar que no tenga por ejemplo una estenosis del tronco celíaco cosa que haría muy difícil la resección y a lo mejor el enfermo tendría un problema de isquemia hepática también nos interesa muchísimo cómo es la anatomía venosa cómo son los vasos a nivel distal o la relación del tumor con la vena mesentérica o la vena ileal bueno eso permitirá por ejemplo planificar resecciones vasculares resecciones vasculares de la porta del confluente mesentérico portal o ya mucho más bajas y más complejas como son resecciones ileales o yeyunales una cuestión clásica a discutir era el drenaje vamos a drenar al enfermo o no vamos a drenarlo evidentemente si el enfermo entra en un ensayo para hacer niatubancia en resecable por ejemplo se tiene que drenar y pinchar si es un enfermo borderline se tiene que drenar cómo drenarlo con un estén metálico a ser posible porque tiene que durar seis meses pero aquellos enfermos que tienen una lesión pequeña o son enfermos que son añosos como hemos comentado tendremos que pensar que a lo mejor tenemos que drenarlos ¿en qué nos basamos nosotros? bueno en aquel enfermo que tiene una ictericia que supone una bilirrúmina por encima de 300 en anomol o está desnutrido desnutrido en el sentido de hipoalbuminemia pues una albúmina por debajo de 35 o debajo de 30 ya eso haría complicado el posoperatorio y siguiendo esta línea desde hace años nosotros aquellos enfermos que tienen albúmina baja bilirrúmina por encima de 300 y sobre todo si es un enfermo que está colostático y tiene más de 70 años somos más proclibles al drenaje no sé si me he explicado pero esto yo creo que es muy importante una vez una vez estadificado entonces es cuando hacemos el drenaje ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? bueno hace poco conseguimos colaborar con un estudio multicéntrico que nos dice un poco las líneas básicas de la cirugía pancreática por tumor nosotros analizamos hace un tiempo qué pasó en el cáncer de páncreas o en todos los cánceres los últimos años esto eran 500 enfermos en todos los tipos en cánceres de pce y distal en las pce bueno yendo bien tendría que irnos mejor a los resultados bueno pues parece que sí conforme pasan las décadas vamos bueno quizá haciéndolo mejor somos más cuidadosos con la nutrición y con la técnica a largo plazo ¿qué pasa? bueno a largo plazo es otro cantar a largo plazo evidentemente el cirujano influye pero también como decíamos antes el oncólogo y qué tipo de quimioterapia estamos haciendo este estudio de la izquierda está publicado ya hace unos años veíamos que la mediana era de 14 meses y ahora quizá es un pelín mejor bueno es algo son pasitos poquito a poquito parece que estamos empezando a mejorar en algo los resultados unas palabras sobre el borderline esto es un estudio que publicamos hace un tiempo que eran tan solo 22 enfermos y lo que queríamos hacer ahora es actualizaros un poco son bases de datos de Belviche y de Lico como os he comentado después del diagnóstico de una quimioterapia de inducción se hace un TAC abdominal después si no hay progresión se vuelve a dar quimio-radioterapia otro TAC y si el enfermo está bien o hay respuesta se opera evidentemente si hay progresión no se va a operar de esos 87 enfermos que analizamos diferentes líneas de quimioterapia no me voy a extender lo que nos permitió es que aproximadamente con diferentes técnicas con muchas resecciones venosas y alguna arterial hemos conseguido rescatar de alguna manera la mitad de enfermos borderline eso es más o menos lo que hay en la literatura quizá un poco más la cuestión es que es mucho trabajo es muy laborioso las resecciones pancreáticas en este tipo de enfermos borderline son con una alta incidencia de resección vascular y bueno la morbilidad ahí está tenemos una morbilidad que no está mal con un 5% de mortalidad es decir es una resección pancreática algo bueno bastante más compleja ¿qué supervivencia hemos tenido? bueno 17 meses que ahora actualizado es parecido a los 22 meses en los resecables ¿qué es lo que podemos decir? bueno es laborioso pero parece que vamos en buen camino algunas fotos y acabo algunas fotos para los cirujanos que nos gustan mucho las fotos resecciones de este tipo se tienen que analizar muy bien planificar muy bien qué tipo de resección vascular se puede hacer preservar o no el confluyente venoso con la vena esplénica si se tiene que poner o no un injerto tener injerto de cadáver quizás se tiene que hacer una resección muy baja intentando unir las venas yayunal e ileal otro injerto que teníamos aquí de cadáver o a lo mejor tenemos que utilizar la vena renal del propio paciente en definitiva son resecciones arduas laboriosas y con bueno una alta complejidad técnica este es un detalle que es enfermos que por ejemplo tienen anomalías arteriales es como una arteria hepática derecha en nuestro centro estamos haciendo una resección previa embolización de la arteria hepática derecha de esta manera resecamos el tumor y resecamos la arteria hepática derecha en este enfermo evidentemente le hemos dado una adjuvancia hacemos esta resección con la arteria incluida en la pieza de resección esta es una de las enfermas que hicimos con un gran tumor que tenía que obligaba a hacer una pancadectomía total aquí tenéis tronco celíaco una resección con anastomosis vascular bueno en definitiva son tumores que los borderline en los que está indicado el tratamiento de adjuvante y que la labor es multidisciplinar si no eso es imposible entender o conseguir buenos resultados bueno muchas gracias ah mira esta era una una diapositiva que me preparé para comentar con Jan Carlos era la evidencia actual sobre adjuvancia en resecables la verdad es que de los 10 estudios que hay hay 5 o 6 que están en reclutamiento un par que se cerraron precozmente es decir estamos aún en las barcelolas que decimos oye yo tengo me creo que me he quedado con una duda y que seguro lo he entendido mal los pacientes que hemos esto a cualquiera de vosotros tanto Jan Carlos como Julio los pacientes que hemos de operar que realmente no requieren de adjuvancia pero que tienen una ictericia que hay que hay que tratar si es que tenemos a ver si la cirugía se demora un par de semanas o tres que tipo de prótesis hemos de de recomendar de la vía quirial bueno realmente nosotros en un enfermo que es resecable que pensamos que lo vamos a poder operar por ejemplo un abuelito un enfermo de 75 años resecable lesión el enfermo está hipoalbuminémico vamos a drenarlo nosotros pensamos que probablemente ese enfermo cuando no esté icterico estará bien es decir hace 15 días o hace un mes probablemente estaba bien la ictericia en el enfermo añoso lo deteriora rapidísimamente todos habéis visto enfermos que en una semana si tiene 80 años parece otro enfermo y es la ictericia y el deterioro de la albúmina de la función renal es decir en este enfermo no le pedimos especialmente al endoscopista colócale una prótesis metálica es decir coloque una prótesis bueno si es metálica cubierta fantástico si es de plástico o un par de plástico no hay problema pero lo que buscamos es drenaje de la viabilidad y una cirugía probablemente un mes y en un mes yo no soy endoscopista pero creo que una prótesis plástica bueno se puede tapar pero no tanto el que sí que es importante es que el borderline resecable lleve una prótesis duradera porque este enfermo sí que siempre va a durar 6 meses antes de la cirugía en este enfermo no se puede poner una prótesis plástica no sé si me he explicado Jean Carlos sí 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 lo que yo lo preguntaba es porque a veces los cirujanos pancreáticos nos comentan que es más laborioso trabajar después de haber puesto una prótesis metálica que es una de plástico por eso lo decía claro sí una prótesis metálica no cubierta siempre y cuando no sea muy larga ahora actualmente parece que las metálicas se pueden cubrir ¿no? y es fácil y no crea tanta inflamación perivial biliar lo que es importante es que la prótesis metálica si se coloca no suba muy hacia arriba porque el cirujano lo que tendrá problemas es al hacer la sutura biliar es decir hay algún endoscopista que podría poner una prótesis metálica muy larga esto sí que puede ser un problema para la cirugía si no si llega algo por encima del tumor entendemos que no no debería haber problema ¿me explico? perfecto el paciente no está deteriorado ni si ya directamente entiende sí sí en nuestra opinión sí lo que pasa es que hace años cuando yo era jovencito bueno pues quizá había más una línea de operarlos de entrada también disponíamos quizá de más quirófano y el enfermo actual hay mucho enfermo añoso pero mucho enfermo añoso es decir hay no sé la quizá 40% tienen más de 70 años lo digo sin sin haberlo analizado pero pensándolo y este enfermo a la mínima el mensaje es el enfermo puede recibir una cirugía pancreática más de 70 años está perfecto si no está perfecto porque quizá tienen una C por FA es intronero no está bastante bien bueno si no está muy bien le ponemos una prótesis no hay problema se nutre en casa y en un mes o dos meses cuando esté bien nutrido ya lo operaremos porque la cirugía la morbilidad es del 50% y lo que queremos es que no se muera el enfermo cuando analizamos los enfermos operados en nuestro centro ya hace años lo que vimos es que se morían ya no tanto de complicación de fístula pancreática sino de complicaciones médicas infarto broncoaspiración neumonía es decir tenemos que ser muy curiosos con el mimo del enfermo en el preoperatorio yo creo que este sería el mensaje si se tiene que demorar mejor demorarlo si el enfermo que tiene 50 años que tiene 40 años y está bien nutrido evidentemente tiene una lesión pequeña no hará falta drenarlo porque la ictericia aunque sea de 250 es un enfermo que va a estar bien si le va bien la cirugía pero el enfermo que tiene 80 años es muy complicado muy diferente no sé si me has explicado sí que de aquí lo importante es muy dicho el comité multidisciplinar y en caso de pacientes añosos quizá la valoración del oncogeriatra correcto es crucial en este tipo de tumores correcto nosotros desde hace un tiempo unos años hemos incorporado un intensivista al grupo para valorar de alguna manera porque el anestesista también nos ayuda pero el anestesista nos ayuda a valorar a valorar el enfermo desde el punto de vista bueno pues de anestesia lógicamente de la intubación si puede ser compleja o no pero ya no tanto del postoperatorio y hemos incorporado un intensivista que puntualmente nos ayuda en aquellos enfermos añosos o que tienen mucha morbilidad a ver si tiene pues una cierta capacidad bueno ante una neumonía por ejemplo ¿me explico? En este sentido así como en otras neoplasias se está planteando la optimización y la prehabilitación antes ¿sabes la experiencia de otros centros? Sí mira nosotros el compañero que lo lleva esto hace una semana nos envió la última versión el pobre está desde hace un par de años intentándolo pero bueno ya sabes al final será fantástico porque aquellos que lo prueban creen que es genial todos estamos llenándonos la boca que esto tiene que ser multidisciplinar pues cuanto más que hacer una rehabilitación es decir que esté todo el mundo involucrado incluso los bueno los compañeros de enfermería que llevan al enfermo a la rehabilitación previa incluso la evaluación psicológica antes de la cirugía también es importante que esto los cirujanos al menos nosotros no lo miramos mucho y hay mucho enfermo que lleva al hospital una situación psicológica bastante deteriorada yo tengo vamos en primer lugar enhorabuena a los dos Giancarlo por la revisión Juli pues por tu por la exposición que has tenido por llegar a compartir tu pantalla por supuesto y por por el trabajo enorme que estáis haciendo por este tipo de pacientes la realidad es que la supervivencia del cáncer de páncreas sigue siendo una mierda una mierda absoluta y es increíble que sigas trabajando con tanta fuerza mi pregunta viene ahora es cierto que habéis la supervivencia la mortalidad sigue siendo la misma la supervivencia parecemos oncólogos es una maravilla lo que hemos conseguido porque aumentamos tres meses la supervivencia a mí que no me la den es cierto que habéis mejorado un montón en la mortalidad ha disminuido dramáticamente en los últimos años la mortalidad posoperatoria de los pacientes la mortalidad sigue siendo grande probablemente la morbilidad es mayor porque cada vez se operan enfermos con tumores que antes no se operaban y eso aumenta la morbilidad pero no va a variar mucho la mortalidad que sigue siendo la misma horrible y necesitaría psicólogos para los cirujanos también porque es deprimente realmente y es terrible mi pregunta es primero ¿qué número consideras oportuno para poder tener una unidad abierta de cirugía pancrática es decir existen muchos centros hospitales que a lo mejor no deberían hacer cirugía pancrática que hacen tres casos al año y que realmente eso no ayuda a los pacientes para nada ni a la enfermedad como tal eso como primera pregunta y en segundo lugar no lo sé y a lo mejor me lo he perdido porque llegué un poco más tarde a la de Giancarlos ¿consideras la cirugía robótica la cirugía laparoscópica como un abordaje para ese tipo de cánceres? contesto yo Giancarlos ¿te importa? bueno gracias nosotros estamos encantados la verdad es que sí es arduo es difícil es pesado es desesperante desanimante cuando ves que recidivan y se mueren los enfermos pero gracias a haber operado muchos enfermos como estos por ejemplo cánceres periampulares que no son cáncer de páncreas como el de ampolla y el colangiocarcinoma la técnica está más depurada parece que están más controladas la morbilidad y la técnica y tal y esos enfermos se han beneficiado y los enfermos de cáncer de páncreas viven algo más están empezando a vivir bueno esos 22 meses de mediana quizá no nos parecerá pero al enfermo que sobrevive sobrevive porque se ha operado entonces a él sí que le supone mucho beneficio es verdad que es mucho mucho trabajo pero pero bueno alguien tiene que hacer ese trabajo y yo creo que es un reto y nosotros estamos encantados de ello el número de el número de cirugías al año es una pregunta importantísima porque esto no lo digo yo lo dicen muchísimas literaturas que hay sobre la morbilidad y mortalidad a corto plazo y a largo plazo habían dicho 10, 15, 20, 40 a ver con sentido común yo creo que una al año una cirugía pancreática al año yo creo que no se debe hacer y yo pienso que 20 más de 20 es un número correcto pero yo no lo digo sino que lo dice el consenso las la es decir la literatura actual de 15 a 20 al año porque menos es muy complicado manejar no tan solo el cirujano es que es el angioradiólogo no es que voy a hacer una cirugía pancreática en un centro que no tengo angioradiólogo bueno y si sangra a nosotros nos nos solucionan muchísimos problemas la arteriografía que tiene que hacer un arteriografista de guardia bueno es que no tengo arteriografista bueno entonces es complicado no es que mi mi escáner es que no es el cirujano es que yo yo he trabajado en cuatro hospitales diferentes y nunca se me hubiese ocurrido en alguno de ellos hacer cirugía pancreática ¿me explico? entonces esto también es importante es el grupo es el hospital son los medios de ese hospital mira es que no tenemos un TAC cuatro fases porque tal bueno pues entonces no hay ningún problema pues yo ya no hago cáncer de recto y a lo mejor me gustaba mucho la verdad es que no pero bueno pero es así pero el enfermo después va mejor o peor y esto es lo la evidencia es esa yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo que necesitas centros de alto volumen para disminuir la morbilidad y permitir que estos pacientes si van a tener una vida de 22 meses no es lo mismo estar 22 meses viviendo que 22 meses unido en hospital con un montón de complicaciones realmente la calidad de vida también influye luego estamos los cirujanos que con nuestra vanidad siempre queremos hacer nuestro caso terminas haciendo 6 también haciendo 5 al año y eso lo que va en detrimento de que otros centros como el tuyo en vez de hacer a lo mejor 40 o 50 pues no puede hacer 100 que es la diferencia que tenemos con otros países como Estados Unidos con 300.000 habitantes con los centros de alto volumen son centros que hacen 2-3 cánceres de parquesas a la semana sí pero yo creo que esto por suerte está empezando a cambiar en Cataluña el año 14 la Generalitat hizo una norma que fue un poco bueno fue bastante discutida por algunos hospitales para centralizar patologías según la oncología creo que el País Vasco se puso a hacer y en la zona centro también bueno a nadie se le ocurriría por ejemplo trasplantar un hígado en un hospital comarcal ¿no? bueno pues un poco a lo mejor tenemos que tomar conciencia también los cirujanos que pues yo ya no puedo hacer esófagos y a mí me gustaba mucho o yo no y es que hago recto esófago páncreas y hígado bueno yo no sería capaz porque una cosa la hago y ya me parece que no llego entonces a veces nosotros mismos tendríamos que ser un poco más humildes y decir bueno pues quizá yo no tengo que hacer esto no sé ¿y qué piensas de la laparoscopia? ah bueno es a ver se va a imponer se va a imponer la laparoscopia es decir me explico el cáncer de páncreas distal está pendiente el grupo holandés como no están organizando un randomizado sobre cáncer de páncreas distal bueno la pancatectomía distal se hace por lesiones que no son cáncer con buenos resultados parece que se está imponiendo y probablemente se impondrá también en el cáncer de páncreas nosotros lo hacemos así hacemos la distal por lesiones quísticas y también por cáncer lo intentamos y bueno parece que va bien otro cantar es la DPC el Whipple es una cirugía que ya requiere no solo ser un un cirujano pancreático experto sino además un cirujano laparoscopista experto hay algún virtuoso que todos conocemos el pobre caso del doctor Pobes que en paz descanse bueno hay cirujanos que lo han conseguido que lo hacen y bien pero de momento yo creo que esto es precoz es precoz en tanto en cuanto como habéis visto la morbilidad en la cirugía abierta no es baja entonces nosotros de momento somos muy conservadores hemos hecho bueno algún un par de enfermos empezar en en el cáncer de cabeza de páncreas pero vamos a ir muy lentos como estamos yendo a algún grupo son más más lanzados o más tienen más training bueno porque no cada uno que haga lo que ellos piensen que es su línea desde luego que evidencia científica al respecto de momento estamos empezando hay tres randomizados que yo sepa en DPC uno se tuvo que parar por muchísima mortalidad el grupo holandés lo tuvo que parar porque se les murieron dos enfermos por sangrado prácticamente y hay dos estudios más entonces bueno es posible que se imponga pero vamos a esperar como la indiovancia en resecable que dice Jean Carlos yo creo que es un camino que todavía queda muy largo por hacer y es lo que comentas que necesitas primero ser experto en lo que hacéis vosotros después ser experto en la laparoscopia y después poder ser experto en la laparoscopia del páncreas y claro esto requiere mucho entrenamiento muchas ganas y muchos años bueno igual se impone parece que el robot se impone a la laparoscopia primero pues agradeceros por la presentación pues nosotros ayudamos a participamos en la presentación en la realización de la presentación aunque Jean Carlos pues llevó digamos el grueso del trabajo y quiero felicitarlo públicamente porque la verdad es que era un trabajo denso, arduo pero en ningún momento se arrugó públicamente te felicito y oye un orgullo trabajar contigo al doctor Busquets quería bueno yo creo que ya un poco se respondió pero digamos como detalle final quisiera que te mojaras un poco en el sentido de cuál cuál puede ser el futuro en cuanto al tratamiento del cáncer de páncreas digamos en particular pues esto que estamos hablando cuál es el siguiente paso que digamos que la ciencia tiene que dar y que lógicamente la literatura y los estudios tienen que corroborar y tienen que validar para lograr mejorar los resultados pues de lo que todos llevamos hablando aquí una hora ¿qué crees? guau ¿se la puedo pasar a Jean Carlos? no no bueno vaya pregunta la pregunta del millón primero yo ya no he entrado en rollos o bueno rollos no perdona en estudios de genómica ellos están seleccionando muchísimo por ejemplo el BRCA2 ese gen que es conocido por lesiones mamarias está ayudando ahora a seleccionar líneas de quimioterapia para conseguir mejores resultados es decir si en la pieza de la citología o de la anatomía patológica el patólogo identifica mutaciones BRCA2 el oncólogo le puede dar una quimioterapia más sensible es decir el cirujano es difícil que pueda mejorar la técnica y probablemente el patólogo con ayuda de mutaciones genéticas que se descubran que se vayan descubriendo con ayuda por ejemplo de técnicas de imagen como de radioiómica por ejemplo que se dice que es el futuro bueno cosas así que puedan combinar el diagnóstico el hallazgo patológico con una línea de quimioterapia básicamente más eficaz porque durante 40 años el fluoruracilo es la única ayuda que hemos tenido ahora ya la gencitabina y ahora ya parece que es el fluorfirinox bueno nuevos tratamientos y nueva identificación de factores de riesgo probablemente anatomopatológicos ayudarían no sé si te he respuesto pero vaya no me lo sé bueno no hombre quería un poco dejarlo en el aire porque al final esto no tiene respuesta pero quería saber tu opinión también pues nuestra opinión nosotros también la tenemos formada y está claro que hay que dejar a la ciencia trabajar para llegar a ese punto que todos quisiéramos llegar o queremos llegar en algún momento y quería hacer otro comentario respecto a lo que decía Carlos yo creo que la centralización de los procedimientos complejos como puede ser el esófago como puede ser la cirugía hepatobidopancreática es el futuro está claro digamos el modelo americano pues y sobre y el modelo que también se ve en el norte de Europa en otros países en Francia si bien más lejos pues es el modelo que nosotros tenemos que seguir y que llegará pero desde luego que si nosotros queremos digamos también reflejarnos en ese espejo también creo que se tiene que reflejar en todo sentido es decir el modelo en el cual yo creo que la sanidad española tiene que mejorar o avanzar es también un modelo de auditoría y en un modelo de validación como se hace en los Estados Unidos sin ir más lejos del cirujano es decir hay que revalidar los grupos hay que validar los hospitales pero también individualmente hay que validar el cirujano el cirujano tiene que presentar en su logbook sus resultados oncológicos sus resultados de mortalidad y todo digamos su formación previa para digamos llegar a la acreditación que digamos que se tiene que manejar y tiene que digamos demostrar un cirujano a la hora de manejar este tipo de procedimientos entonces no es solo decir pues lo centralizamos y punto eso tiene matices pero bueno simplemente era hacer ese comentario y pues nada saludar a Carlos y pasar a todos los que me están escuchando puedo hacer puedo hacer una pregunta última era para felicitar a Carlos realmente me ha encantado y pasarle la pelota ¿cuál crees que sería el futuro en esto? porque tú te lo has empollado muchísimo la neatubancia enresecable quizás sí yo también soy un gran amante del tema pero la evidencia es diferente ¿tú crees que triunfará? vale yo creo que sí yo creo que sí bueno es ser muy optimista quizás pero creo y espero y espero que sí a ver la cirugía pues es lo que decíamos podrá mejorar algo pero yo creo que lo que tendría lo que tiene que mejorar pues es esto y espero y esperamos que la neatubancia pues funcione funcione y y la supervivencia pues obviamente mejore ¿no? muy bien bueno pues también vamos a ver vamos a ver y vamos a ver a ver Gracias.